Vive Radio, servicios informativos con Eneka Moreno. Buenas tardes, actualidad de carácter local y provincial en Vive Radio. Es jueves 28 de agosto, jornada que nos deja muertos, dos muertos y tres heridos en un accidente que se ha producido a primera hora de esta mañana en Rublacedo de Abajo, concretamente en el kilómetro 29 de la carretera provincial Burgos 5021, conocida como la carretera de Poza en sentido Burgos. En este punto se ha producido un impacto frontal que se ha saldado con la muerte de dos varones adultos. Entre los heridos se encuentra una mujer de 53 años y dos varones de 63 y 60, respectivamente, que han sido trasladados en dos unidades medicalizadas de emergencias al Hospital Universitario de Burgos. El estudio arqueológico de la calle Coraza se avala la construcción del aparcamiento de 250 plazas. La noticia la avanzaba esta mañana a Diario de Burgos y la ha confirmado el edil de urbanismo Manuel Manso. En rueda de prensa, tras los 20 sondeos realizados en la zona, se ha conocido que en este lugar existe una manzana de casas del siglo XVIII y se han encontrado más de 40 piezas de cerámica. Estos hallazgos se traducen en que el informe arqueológico es positivo, pero tendrá que salvaguardarse el muro. Manuel Manso. Dos cuestiones. Una, que se siga adelante con el proyecto, luego con la ejecución de la obra, salvaguardando el lienzo de muro que se ve allí, aunque es un lienzo que proviene probablemente de las guerras carlistas, y que cuando se haga el parking, las excavaciones, se hagan con cuidado y con vigilancia por parte de la Comisión Provincial de Patrimonio y de técnicos competentes. Quien tiene que autorizarlo finalmente es la Comisión de Patrimonio. Este mes de septiembre, la Comisión de Patrimonio de la Junta Castilla y León nos dirá si sí, si no, lo que sea. Desde la Asociación de Vecinos del Casco Histórico Alto, Francisco Bárcena reconoce que la noticia es buena y esperan que en septiembre se produzca el encuentro prometido con la responsable del área de participación ciudadana para votar. Si mientras ese parking sigue sus pasos, los vecinos contarán con prioridad para aparcar en las plazas ahora existentes en esta zona, ya que con la obra de San Miguel y Ferran González, algunos desaparecerán. Estamos contentos hasta cierta medida, siempre y cuando se nos permita ahora esos aparcamientos, dentro de en breve, en un año o más o menos, se hará la obra de su vida de San Miguel. La obra de Ferran González, del segundo tramo. Estamos hablando de quitar un montón de aparcamientos que tenemos ahora. El referéndum que llevamos esperando un año y pico es esencial para saber si los vecinos, que la mayoría dirían que sí, durante el tiempo que se hace ese aparcamiento, de dos y tres y pico plazas, tengamos un aparcamiento prioritario para nosotros, donde pueda aparcar el resto de la gente, durante un tiempo limitado, pero que los vecinos podamos tener ahí nuestra zona. El Ayuntamiento de Burgos ha aprobado las labores para localizar, exhumar e identificar los cuerpos de la Fosa Común de la Cartuja de Miraflores. El alcalde occidental, Manuel Manso, ha comunicado que la Junta de Gobierno local ha dado el visto bueno a los trabajos de Catas para encontrar posibles restos de víctimas de la guerra civil. Esta aprobación ha salido adelante con los votos positivos únicamente del Partido Popular, ya que su socio de gobierno, Vox, se ha abstenido, aunque asegura que lo han hecho por convencimiento y porque hay que cumplir con la ley de memoria histórica. Todo cumple la ley de memoria, etcétera, etcétera. Este segundo intento tiene subvención por parte del Estado y, por tanto, nosotros no podemos hacer otra cosa que autorizarlo y que sigan adelante. Si no lo encuentran, pues lo sentiremos mucho. Yo espero que tengan éxito, si el éxito es encontrar a sus familiares, que hay que cumplir la ley de la memoria histórica. Cumplimos las leyes, nos gusten o no nos gusten. El Partido Popular ha votado a favor por convencimiento. En otro orden de cosas, Manuela Manso ha confirmado nuevas penalizaciones a la empresa Scubi, encargada de la gestión municipal de atención a los animales domésticos, por incumplimientos de manera continuada. Estas últimas cuatro sanciones superan, entre todas ellas, los 10.000 euros. Un apunte más antes de despedirnos. Hoy arranca una nueva edición de UBUParty en la que se darán la cita a más de 120 participantes. Hasta aquí la actualidad de carácter local y provincial. La información continúa en la sintonía de Viverradio. La información continúa en la sintonía de Viverradio.